Predidagledate toba, budete sigurniche y mate motica, zastoto y nachen ya madamo cete das y precopaete ni bata. Moticaria. Moticaria y ma osembuk vi. Znaetelico es susto y ma osembuk vi. Tot no taka. Adiantum. No cacbo podiabolite adiantumatima opsto ese moticaria y suodbet no ese yuminatite? Darraz verem. Adiantum uterrastenie otot del papratobidni. Bremeza algebra y geometría. Adiantum ima osembuk vi y papratobidni ima dbanaiset buk vi. Banaisen minus osemerabnon achetiri. Kvadratut ima achetiri estranito y efigura. Trigulnicut susto efigura. Trigulnicut na iuminatite? Safpadeñe? Ni ne. Sepadne cadane estigame doza kluchenilla tolko bagurzo. Edna otblabnite felina moticaria e daos me eruxitata. Ruxi. Ruxi e gratu ve estonilla. Tartu e susto gratu ve estonilla. Uve tartu e pochinal fisticat frantse pinus. Frantzima pet buk vi e pinusima sest buk vi. Sest minus peterabnon a edno. Illuminatite ima tedno oco. Eventualnos? Ni morti. Ve che imame dostatutno do katatelsba, zadan burtim, che moticaria e illuminat.